Uno de los métodos más impactantes, aterradores y efectivos que tiene el fundamentalismo para dañar a otros es la autoinmolación. Esta práctica en donde hombres, mujeres y niños pegan a su cuerpo explosivos y luego van a un lugar concurrido, una cafetería, un autobús, una parada de camión y ahí se hacen estallar, provocando el mayor daño posible. No solamente las personas que están en el lugar y en el momento equivocado salen dañadas, sino también todos los que nos enteramos. Es un momento muy dramático y el mensaje es muy claro. Te odio tanto que no me importa incluso destrozarme a mí mismo con tal de acabar contigo. No es desesperación, no es gente que esté sumida en tanto dolor que no sabe qué hacer y entonces recurre a esta acción terrible. Es gente que está al borde de la locura, pero que sobre todo durante niños se le ha enseñado que la vida no vale nada, que esta vida que conocemos de carne y hueso es pasajera y la verdadera vida está en el más allá. Entonces, cualquier cosa que hagan aquí es insuficiente para ellos. ¿Por qué? Porque lo verdadero está allá en el otro lado y no les importa llevarse a una, dos, tres, diez, quince, quinientas personas con ellos. Recordemos las Torres Gemelas. Lo que les importa es causar daño no nada más a la gente que lastiman, que matan, que destrozan, sino también a todos aquellos que se enteran. Es el objetivo del terror, paralizarnos, vernos pequeños, cambiar nuestra vida, hacernos de piedra y ellos convertirse en una especie de fantasma que en cualquier momento puede salir y acabar con nosotros. Hemos sido testigo del incremento de la furia de los grupos terroristas a quienes destrozarse a sí mismo no les importa y les parece solamente un trámite. Como cada año, el Institute for Economics and Peace, con sede principal en Australia, publica su análisis sobre la evaluación de la amenaza terrorista, el Índice de Terrorismo Global 2024. El estudio muestra que en 2023 las muertes por terrorismo, 8,352, aumentaron un 22% al año anterior, mientras que paralelamente el número de incidentes, 3,350, se redujo un 23%. ¿Qué significa esto? Que este aumento de víctimas mortales junto a la disminución del número de incidentes muestra cómo el terrorismo se vuelve cada vez más concentrado y más letal, menos atentados y más muertes. Pakistán concentra la mayor cantidad de ataques registrados, 490, mientras que el ataque terrorista más letal fue el de Hamas y sus seguidores en Israel el 7 de octubre, en el que murieron 1,200 personas. El Estado Islámico, Daesh, sigue siendo el grupo terrorista más mortífero a nivel mundial por noveno año consecutivo, con el mayor número de ataques y de muertes por terrorismo. Tras el Daesh, le siguen los grupos Hamad-Nusrat, Hamas y Al-Shabaat. Se destaca la fuerte correlación entre el crimen organizado y el terrorismo, cuyo vínculo se observa con fuerza en la región central del norte de África. Así, a medida que los grupos terroristas en la región han aumentado su control territorial, se ha registrado un incremento en los secuestros por rescate. Además, los grupos terroristas forman parte en operaciones del crimen organizado y desarrollan economías ilícitas, cobran derecho de piso y además ofrecen protección a mercancías ilícitas. En cambio, el terrorismo en Occidente presenta su nivel más bajo, con una caída del 55% respecto al año anterior. No obstante, el aumento de la tensión política en Europa después de los ataques del 7 de octubre, junto al nuevo número de países que tendrán nuevos gobiernos en 2024, podría llevar a una mayor violencia relacionada con la política. Por su parte, ¿América Latina está exenta de este peligro? Un informe de inteligencia de la Policía de Brasil indica que los recientes arrestados ciudadanos de origen libanés, Aizam Diab y Mohamed Kid Abdu Mahait, se ocupaban personalmente de la logística, encuentros y entrenamientos en el Líbano para el crimen organizado. La actividad de la extensa red terrorista latinoamericana se extendía por países como México, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Panamá y Nicaragua. En algún momento dedicaremos un capítulo especial a América Latina y sus relaciones con el terrorismo de Medio Oriente. Desde las calles de Israel para Enlace Judío, Ricardo Silva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!